¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, vamos a darle un ratito al Commander, güey Porque pues llevo mucho tiempo teniéndolo abandonado, güey ¿Qué es esto? Esta la bufearon en el... en el ataque, güey, hace poquito La de Ptolemaicos, según yo esta cosa da buenas recompensas, eh La arena de Ptolemaicos, laboratorio alfa, ¿qué había? ¡Ah! Y esto era lo de las combinaciones, güey, 1-1 ¿Cómo que límite? 1-1-1 ¡Ah! Y esto sí lo jugamos, banda, cuando apenas... Mira, niu, qué chingón, 1-1-1 Cuando apenas, güey, había empezado el pedo Esto sí lo jugamos, güey Y la banda ponía las filtraciones de... de las combinaciones, güey ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué tiempos, pa! ¡Qué tiempos! Ahora, ¿qué hago? A ver, ya hice el 1-1-1 Ahora hago el 0-1-1... ¡Ah, no se puede! Ya hice el 2-1-1-1 Ahora puedo hacer el... aquí el 2-1-1-1-1 Bueno, Iron, Iron Man azul, güey Bueno, como sea esto, después yo lo checo ¡Qué chingón, qué chingón! ¿Tú qué quieres, culona? Jamás en mi vida te voy a comprar Está muy buena esa unidad, eh Pero jamás en mi vida la voy a comprar porque yo no soy pay to win Podré ser muchas cosas, güey Podré ser un asqueroso o así un machista No, no es cierto, no soy eso Podré ser muchas cosas, güey Pero jamás seré jugador de free fight Digo, pay to win, güey, jamás A ver, dirección, ¿qué dicen, güey? ¿Correo? El correo, ya digo ¿Y por qué no me notificaste? Bueno, yo creo que sí me notificó cuando me quitó mi... Ir estos güeyes Ya todos tienen marquito, güey La fuerza física ha llegado al límite ¿Aplicar qué? ¿Aceptar? Ahí lo acepté, güey Y era, había uno más Daniel Perú ¡Qué chingón, qué chingón! Oigan, ya no los tengo agregados a todos ellos, güey ¿Por qué se ven así como descoloridos? No sé, no sé No entiendo nada Vi que en la... Vamos a seguirle dando la expedición, güey La expedición está got Nivel 4 Una estrella, ¿no? Sí, sí, sí Porque ayer me pasó, güey Que... Ay, Orlando se sentía bien chingón Y le puso 3 estrellas a un nivel, güey Y me dieron tremenda funada, güey Tremenda funada Que me ardió el sicirisco Así que vamos Ah, mira, güey Y hay pastito aquí Hay que madrar primero esta, obviamente Porque... Para allá hay más monedas, ¿eh? Ey, sí, sí soy Pero... Otra cosa que no entiendo, güey Es para qué chingón quiero las monedas Sigo sin entender para qué son las monedas Eso tiene mucho volumen, ¿no? Uno, dos, tres Así, perfecto Porque luego no me escuchan Mi horrible y hermosa Inaka voz Y pues se ocupa que me escuchen, güey Se ocupa... ¿Saben qué me pasó ayer, güey? Con un video del COD Mobile No se escuchaba ni madres Ni madres No sé por qué a veces El grabador se buguea Yo creo que ayer fue porque Ya no tenía pila el celular, güey Entonces se buguea ¿Ya encontré al boss así de rápido? Jeje, amonos a la chingada, banda No es momento de pelear Como bien dijo una vez El... El pescado gordote de One Piece, güey No soy un atún O no me acuerdo qué dijo el pinche pescadote, güey Te veré en Wano Le dijo Luffy Qué chingón, qué chingón A ver, vamos así Ahí está, perfecto La otra vez yo estaba platicando con mi novia, güey Porque la metí al mundo de One Piece Y le dije Lo vas a ver todo O terminamos Y se puso a verlo, güey Este... Y ahorita va en el... Skypea O algo así No me acuerdo cómo se llamaba esa saga Va por ahí Y me dice Es que el chile Cuando lo empecé a ver Todos los... Todo el... El primer anime que se vio ella, güey También porque yo la obligué, güey Fue el de Kimetsu, güey El de... Kyojiro, cámbiate a Movistar Ese fue el primer anime que vio Después la hice ver Eh... One Piece Y pues sí La animación cambia un chingo, güey La animación de One Piece al principio Era como de plástico, güey Así como de... Como que lo dibujaban así a mano, güey Y agarraban el manga Y lo movían, güey Y ya, animación, pa O sea, está bien fea, pues Págueme Era de papel, güey Pues es que era viejita, ¿sabes? One Piece salió de hace como qué, güey Diez años, una madre así, no sé Tal vez más, tal vez menos No me acuerdo El chiste es que pusía animación bien ojete, ¿no? Ojete, ojete A todo ojete Y pues ella sí me dijo No, es pinche anime culero Y ahorita, güey Yo le dije No, es que la animación va mejorando En el capítulo 800 ya mejor Échale ganas, mija En el capítulo 800 ya va a estar chingón A ver, aquí ¿Dónde era donde te gastas estas monedas, güey? Ah, es aquí, mira Con 3000 te dan una cosa morada del PF 600 por 2 Pues sí, güey, dámela Me llevo 7 Me llevo todo Este, 600 Ah, no Es 1, güey Es 1, no Lo entendí mal, eh Pensé que por 2 monedas me daban 600 Pero por 2 monedas es 1, güey Nah, chingas a tu cola Qué asco Y aquí 5 de estos Esto me podría servir, eh Para invocar, güey Y los eventos Esto no sé qué es, güey Con desacrisal No sé qué es eso No sé qué es eso A ver, tienda de tesoros Tienda del Zeps Ok Pues no sé Pero vamos a seguirle dando El Metal Deluxe se actualizó, güey Y yo no supe nada, güey Y este, el Commander Qué bonito que se actualice, ¿no? Lástima que pues ya nadie lo Ya casi nadie lo juega ¿Por qué no puedo pasar? Ah, es que tengo que chingarme esta víbora culebrona Primero, ¿verdad? Güey ¿Te cuento algo? Estás aquí, ¿verdad? Si me escuchas Mira, tienen el marciano con parche, güey Como yo Ay, pinche copión Este, una vez mi hermano, güey Mi hermano Que, de hecho, creo que ya se las había contado, ¿no? Mi hermano se topó con una víbora, güey Así él iba caminando, ¿no? Y de repente una pinche culebra, güey Se la atraviesa Y mi carnal le dijo Ni modo Ahora la bebes o la derramas Y la pateó, güey Hacía chingar su madre Ah, viene la víbora Pum, patada, güey Y salió el perro bermúdez Golazo Y la ching No, sí, le metió tremendo Fue una dona a la víbora, güey Que venía así a él, güey En chinga ¿Han visto cómo se mueven las culebras, no? Ojo, eselar Las culebras que van así como que en zigzag Fium, 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 francesco Y mi carnal ¿Qué veo? ¿Una oportunidad de gol? Y ni modo, pa La tiró justito al A donde las arañas hacen su nido A mimir la culebra Ay, estábamos chiquitos No sé hablar Eso es lo más cabrón, güey Estábamos chiquitos ¿Qué pedo con el wifi, güey? Bueno, eso es lo más cabrón, güey En ese momento estábamos chiquitos, güey Mi carnal yo creo que tenía como 13 años Y... Nervios de acero, güey Cara de niño Nepe de señor, güey Que ese güey No, sí está bien enfermo, eh Mi admiración completa Para ese güey Está re loco Ahorita anda todo feo Mi carnal, güey Con una barba así de chivo Bien ojete, güey Sin bañarse hace cuatro días Es un verdadero hombre ese Oigan, ¿dónde está el boss aquí, güey? A ver, aquí es para revivir, ¿no? Recibita un héroe funado Pero yo no tengo nadie funado Mejor curo, a ver Tal vez el boss esté ahí en la esquina Recuperamos HP Primero voy a reiniciar el modem Ahorita vengo Ah, no, creo que se reinició solo Vamos a continuar Es que estaba conectado a la red Que no era la mía Bueno, whatever Creo que primero voy a tener que revivir Un héroe funado Aunque no tenga ningún héroe funado, eh Ey Güey ¿Qué sentido tiene? Revivir Ay, ya antojaron ¿Qué sentido tiene revivir A un héroe funado, güey? Antes del boss final El que te los funa Es el boss final, ¿no? O sea Bueno, como sea Vamos a darle Está medio dudoso, eh Como que no cargan bien las units Y eso a mí No me pone horny Nada que ver A ver, ahí va Eh Tienen la habilidad de detener el tiempo Pa, detuvieron el tiempo Ey Sí Sí Detienen el tiempo Tú no lo sabías, culón Pero este nivel tiene la habilidad De detener el tiempo Me dan más una estrellita ¿Qué consigues con las estrellitas, güey? Avanza Ah, chinga Ay Ya estaba todo bugueado Este pedo ayuda Ojo Me dieron una recompensa aquí, güey ¿Qué será? Ah, güey ¿Un pastel? ¿Para sentarme en el pastel? ¿O cómo era? A ver 50 gemitas, güey Bueno, creo que está bien Z, Z, Z La recompensa, eh Ah Para eso son las estrellas, güey Para eso son las estrellas Entonces por eso Puedo poner 5, güey Pero ni de pedo me lo pasaría, ¿no? Creo que ni de pedo me lo pasaría con Creo que ya voy entendiendo Supongo que si te lo pasas con más de una Pues te dan más de una ¿No? Orlando el genio Orlando 3000, Dicu Si le pones más de una Te dan más de una al final Creo que ya la voy a entender Si está medio confuso, güey Si está medio confuso Aunque te suene que estoy bien pendeje Si está confuso Pero creo que ya le agarré el pedo, eh No más que la otra vez No me lo pude pasar poniéndole 3, güey Tal vez poniéndole 2 si pueda Al nivel 1, güey Tal vez ahí pueda A ver, vamos a madrear víboras primero Ey, así soy Mi rival Ay, vieron una cosa bien chingona Que pasó, güey Remasterizaron el GTA San Andreas, güey Le pusieron así remaster Que yo creo que mucha gente se va a quejar Porque hasta los mods hacían eso ya Y mejor, creo yo Pero Está muy padre, güey Está muy padre La neta A mí me gustó mucho, güey Vi con el fe de lobo Así que jugó la primera hora Pinche fe de culón, güey Juega nomás una hora Y ya se desentiende hasta el otro día Qué mal stream Yo jugaría 7 horas Me lo acabaría en un día No, al chile Yo sí soy de este mundo, eh Yo al Me entero que Que Sacar un remaster del GTA San Andreas, güey El Orlando Hace un extensible de 2 años Pasándoselo Bueno, no de 2 años Yo sí Yo creo que yo podría estar en directo, güey Hasta que me acabara esa madre Pero pues como no tengo, güey Me sirve, eh Me sirve no tenerlo Porque así no Me chingo mi salud, güey Haciendo un pinche directo Sin dormir Sin comer Sin nada Es que yo soy muy así, güey Yo soy muy, este Me envicio bien fácil Recuperación de energía Recuperación de energía Sí, sí, sí Vamos a madrear al bus ¿Qué es, güey? Ay, el demonio Te panzón, güey Ese güey La otra vez estaba En la Este era Este Este güey El Gobio Gobio Se llama Gobio Pinche nombre feo Ya no te quiero Como sea Ese güey La otra vez estaba Para el evento, güey Y como tenía bien Abandonado el commander Pues ni lo intenté Chale La última vez Que intenté conseguir Una unidad de evento Fue el gigante slug Y no lo conseguí, güey No lo conseguí, güey Scooby Valió madre, Scooby Así pasa Así pasa Ojo Aquí ya está este pedo Y me quedan Me quedan cinco, güey Entonces Si por ejemplo Yo vengo a Aquí, güey Al nivel uno Con dos Bueno, con tres Pues la otra vez No me pude pasar un nivel Con dos, eh Con tres, digo Vamos con tres Al nivel uno, güey A ver si puedo Este Supongo que suben La La cantidad, güey De Estrellitas Que consigo Y por ende Va a subir la recompensa Después Y fíjate Aquí ya son nivel 119 El culo Se les mueve Rimas, güey Traficando Rimas Orlando El mejor rapero De la ciudad Amimir Vea Qué chistoso Se la ching Y Andele Amimir Usted también Una estrella Para obtener Todas las recompensas Del nivel ¿Cómo? ¿Cómo? Elección de evento Después del combate Todas las unidades Lo pierden ¿Cómo? No mames Aparte me quitan Vida, güey No, me das asco Ok, tenemos que Recuperar aquí Vamos a madrear A estos Es puro sniper Aquí, güey Creo Ah, no Sniper Bazuquero Y Y dos rifleros Está bien Mientras Mientras no Me bajen Mucha vida Please A vivir Todos Perfecto 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 Chavito Creo que Lo hemos Logrado A ver Después del combate Todas las unidades Del comandante Pierden Güey Esto va a ser Siempre No, Marta No me No me la contes Che pelotudo Che pelotudín Está horrible Está horrible Eso, güey Te quitan muchísimo Te quitan demasiado Ahora vamos a revivir A un morido Aunque no haya moridos Pero nos sube la vida Y vamos a darle al boss Y aquí ya 119 No, no creo que es tan difícil Pero me bajaron la vida Dos veces, güey A ver si no acabo Todo funado Lo funaron Los municipales Necesito la habilidad Del marcianito Cumbiero Que les baile, güey Les construya Les pon Pa, puré, pa, pa Abimir Perfecto Y así Según yo Me deberían dar otra estrella Porque me lo pasé Una vez con una Ahorita me lo pasé Ajá Me dieron otras dos, güey Porque ahorita le puse tres Y ya me había pasado con una Dos La diferencia son dos Orlando matemático Ya le entendía Tu pinche evento SNK Me la pelas Y tengo Ocho estrellas, güey Ah, mira Ah, mira Sí, sí le entendía Tu pinche evento, güey Orlando 17.000 DQ A ver Quiero revisar Las otras cosas, güey Antes de acabar ya esto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay de nuevo? A ver Para decir No entiendo Delegar ¿Qué? Es el de afiliación, güey Sí, ¿no? ¿O qué es esto? Modificación de exploración De Jun ¿Qué es esto, güey? Ah 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 Son tareas, güey No entiendo, eh No entiendo Delegar todo Ah ¿Qué? Terminar tarea Terminar tarea ¿Y qué pasa si terminar la tarea, güey? Ah Los dejas ahí por un tiempo, güey Y te dan Cos Ah 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 Bitbox Este Pues está bien, ¿no? A ver La simulación BR Tiene nuevos niveles Ok No Desafío del área Naruto azul, güey Ok Chingón Irak Ahí está el Ralph El Clark Y la Leona Qué chingón Qué chingón Ahí hay una Molly Creo ¿Cómo se llamaba esa tipa? No me acuerdo ¿Y eso de en medio qué es, güey? Bueno, el chiste es que está el trío del Cepso ahí Qué chingón, güey Qué chingón Chavito Se puso mamalón A ver, ¿qué más hay? Eso era simulación, ¿no? Tesoro mío Ese es lo mismo Y es lo mismo Perfecto Espacio temporal A ver Cambió algo aquí, güey Porque la última vez Me lo acabé y se buguió Ojo No, esto sigue igual Qué asco Ciudad de Bell Metan más, culones Metan más Aquí no hay ni mal Ok Deseo de la lámpara Sigue igual, güey Simón Sigue igual Y los cambios Están igual, creo Todos como sea, pa Como sea Mmm Tesoro mío Pues ya vimos todo, ¿no? De primera línea A ver la logística Cambió algo en logística La sede Centro de talento El archivo Clasificación Honor Honorable Hasta la DET Ah, mira No entiendo Estoy muy No estoy sin listar, güey Porque como no juego Y a ver en unidad Pues esto ya Recomendar ¿Qué es esto? Ah, sí Esto ya estaba, güey Esto ya está Ok, esto no Esto no lo había visto Galería Ah, pues esto es de las Que ya te conseguiste Mira Ay, qué bonito, güey Te dicen las que te hacen falta Por pinche humilde Apestosa Oye, pues no me hacen falta Muchas, ¿eh? Como que tampoco Han metido tanto Más que nada Creo que son las de vento A ver qué me perdí, güey El rocker Creo que eso no es de vento, güey Naruto ya estaba Paulina El Júpiter El Metal Slug Grandote, güey La nueva Que es esta de aquí, güey Y... Y... Pues ya, ¿no? ¿Este quién es, güey? Ah, la de la tuerca Mamalón Esta, a ver, güey ¿Quién es, güey? ¿Cómo se llamaba? Bonnie, güey Ay, me perdí Seguro esa sí fue de vento A ver esta La morra ruchera, güey Pero con el cabello Está bonita, güey Sí la quiero, pa Mira, esta sí me hubiera gustado Conseguirla, güey Sí me... Se ve bonita Chale, valió huevo, banda Bueno, hasta aquí lo dejamos Ay, no Ojo aquí Esta es la otra, güey Ay, ya antojaron ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es la de ahorita, güey A ver Evento Jatol es la de ahorita, güey Porque ahorita Hay un oso ahí Ah, es lo que estábamos ahorita Ahí hay un oso A ver, recursos ¿Tú eres Jatol? Porque en tu foto Te ves mejor, eh Aquí te ves como muy No sé No, esta no es Jatol, ¿verdad? Esta no es Jatol A ver, miren Quiero esta, güey Quiero esta No, a ver Formación, galería Esta, güey La quiero Mira Ahórqueme por favor, señora Y tiene aquí Una insignia mamalonsísima ¿Si ves aquí? ¿Qué es eso, güey? Ok, hasta aquí lo dejamos, banda Definitivamente ya me gustó Este pedo, eh No entiendo Muchas cosas Pero está muy chingona Ahí nos vemos Bye ¡Pum!